Gracias presidenta, colegas asambleístas, creo que no está por demás insistir que la solución a los problemas que tiene la economía ecuatoriana y sobre todo la actividad productiva prácticamente en todos los sectores no pasa por medidas muy tibias como las que se plantearon en su momento en el proyecto de ley cuya objeción parcial estamos conociendo el día de hoy. Habíamos señalado anteriormente que si se quiere realmente ayudar a reactivar la producción, que si se quiere realmente bajar los costos y los precios en la economía ecuatoriana, que si se quiere realmente mejorar los niveles de competitividad y productividad en la economía ecuatoriana, se tienen que adoptar cambios profundos en la política económica del actual gobierno. Pero desgraciadamente no vemos en el horizonte cercano que eso vaya a ocurrir. De hecho nos preocupa sobremanera que incluso el candidato ya ungido del oficialismo para las próximas elecciones insiste en más de lo mismo. Es decir, no se quiere reconocer que para reactivar la economía, que para realmente darle el papel relevante a la inversión y a la empresa privada, se requieren urgentemente adoptar medidas tales como la eliminación del impuesto a la salida de capitales, que no es otra cosa que un impuesto a la venida de capitales al Ecuador. Se requiere eliminar definitivamente las salvaguardias, no levantar solamente los cupos de importación para los vehículos como ahora han salido en estos días con esa medida. Se requiere eliminar todo tipo de salvaguardias que frene la importación de los insumos necesarios para la industria nacional. Se requiere que se elimine el nefasto impuesto anticipado a la renta. No puede ser posible que haya empresas que paguen este impuesto de manera anticipada, aún generando pérdidas en sus ejercicios económicos. Y en otros casos, todavía más irónico, empresas que están inactivas por varios años, sin embargo, tienen que pagar el dichoso impuesto anticipado a la renta todos los años. Lo que se requiere es que no haya más cambios en la legislación tributaria. Se requiere que haya menos regulación en la economía a efectos de que las empresas puedan tener más tiempo para trabajar adecuadamente en mejorar sus métodos de producción, en mejorar su productividad, en mejorar su competitividad. Se requiere, en definitiva, menos regulaciones, menos controles, menos impuestos, bajar costos de insumos fundamentales como el de la energía eléctrica. En un país en donde supuestamente tenemos abundante generación hidroeléctrica, no es posible que se incrementen las tarifas eléctricas. De esta manera que quiero reiterar nuestra posición de que la solución verdadera que están esperando los inversionistas, que están esperando los empresarios en el país, es que se tomen medidas que fundamentalmente resuelvan los problemas que afectan estructuralmente la competitividad de estas empresas. De hecho, los resultados de la evaluación de la competitividad del país están a la vista. Hemos perdido 15 puestos en el último ranking de competitividad a nivel mundial que se ha hecho y en donde está también evaluado el caso del Ecuador. De tal manera que se requieren medidas radicales que, desgraciadamente, no vemos que este gobierno esté dispuesto a tomar. Sin embargo, este proyecto de ley que planteaba algunas medidas tibias de dar incentivo en ciertos temas a la empresa privada, recibió en su momento nuestro apoyo. Porque como dice el campesino de nuestra costa, del ahogado el sombrero, si se planteaban algunos incentivos, ¿por qué no apoyarlos? Y cuando se debatía esto, en el segundo debate, señalaba de que precisamente una de las oficciones que ha hecho el Ejecutivo sobre el texto final que se aprobó, nos parecía, además de discriminatoria y obviamente inconstitucional, nos parecía que iba en contra de la propia lógica del razonamiento que se planteaba en el informe que presentaba la Comisión para que los asambleístas debatamos y eventualmente aprobemos ese proyecto de ley. Se decía que dar el incentivo de devolver el ciento por ciento de los recursos que puedan emplear las grandes empresas en la afilación de sus empleados en contratos de medicina prepagada o seguros de vida, era un tema que no estaba correcto porque supuestamente violaba el criterio de proporcionalidad que señala la Constitución en este tipo de incentivos. Sin embargo, vemos que el Ejecutivo ha recapacitado sobre este asunto y nos parece que se nos dio la razón cuando señalábamos de que el tema era discriminatorio, pero además iba en contra del propio espíritu que se planteaba en el proyecto, es decir, descongestionar el sistema de salud pública con el esfuerzo que hacen muchos empresarios en las grandes empresas de afiliar a sus empleados en sistemas privados de salud. Por consiguiente, siendo consecuente con nuestra posición sobre el texto inicial de este proyecto de ley, vamos a apoyar obviamente la objeción que ha planteado el Ejecutivo y a la que se ha allanado la comisión correspondiente. No sin antes señalar que quisiéramos de todo corazón que se recapacite de una vez por todas de que se deben adoptar medidas mucho más drásticas, mucho más radicales, mucho más a resolver los problemas de fondo que está afectando la economía ecuatoriana a efectos de, repito, mejorar la situación de las empresas y con ello mejorar la posibilidad de generar producción, de generar riqueza y sobre todo de generar o de mantener empleo productivo para los ecuatorianos. Muchas gracias, presidente.